Que triste diciembre está pasando Oí que comentaron dos gentes de ciudad Volvieron humilde a mi vestuario Pensaron que los pobres no tienen Navidad Les dije, yo vivo aquí en el campo Y me provoca el llanto, el humo en la ciudad El aire lo siento diferente Prefiero la provincia vivir al natural Sí señor, la temporada es buena Yo gozo todo el año, no solo en Navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de adeveras Tú tienes en tu casa Un pino artificial Mi árbol me lo alumbran La luna y las estrellas Y tú las lucecitas Las tienes que comprar Después les comenté que los regalos De año nuevo y reyes Nos dan felicidad No más hay que cuidarse de la gente Que a veces nos regala Para pedirnos más Sugero que qué filosofía Para un señor de campo Para un señor de edad La vida te enseña muchas cosas Que nunca las aprendes en la universidad Sí señor La temporada es buena Yo gozo todo el año No solo en Navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de adeveras Tú tienes en tu casa Un pino artificial Mi árbol me lo alumbran La luna y las estrellas Y tú las lucecitas Las tienes que comprar Y tú las encuentras ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pesan Yo meto Lo ludzie Y yo meto Yo meto De la vida You meto Tous ¿Qué opinas? Te has